Dios te bendiga Iglesia en esta mañana de domingo, un día mucho más fresco de lo que veníamos y mucho más fresco de lo habitual para esta época. Estamos viviendo cambios climáticos que no son sino síntoma de que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Yendo para la Iglesia, para un tiempo de adoración, un tiempo de palabra de Dios, poder estar en la presencia del Señor es lo mejor para cada día. Como dice el salmista, mejor es estar un día en su casa que mil fuera de ella. Te animo, te invito a que participes de la congregación en esta mañana o en esta tarde, en día domingo. Estaba leyendo hoy en el libro de Éxodo una palabra que es promesa para la Iglesia, promesa para el pueblo de Dios y que incluso tomamos, en nuestro caso, como parte del trabajo de edificación. Éxodo capítulo 6, versículo 6, que en resumen, te lo resumo con tres palabras solamente, solamente, perdón. Dice el Señor, te rescataré, te liberaré, te redimiré o en distinto orden. Es una promesa de que el Señor te va a quitar de la esclavitud, Él te va a prosperar y bendecir, Él te va a tomar como propiedad y Él te va a llevar y a colocar en un camino de bendición. Pero hay algo interesante que a lo largo de la lectura del día, por ejemplo, éxodo capítulo 4, dice, yo estaré contigo cuando hables. Es necesario para recibir todo lo que Dios va a hacer con nosotros, es necesaria una acción, es necesaria una intervención. El reino de los cielos requiere intervención. El trabajo de la Iglesia es un trabajo activo, no es pasivo. Ser Hijo de Dios no significa sentarte a recibir, ser Hijo de Dios significa levantarte, actuar y dar. Dice Hechos 20.35, es más bienaventurado dar que recibir, y eso aplica a cada área de tu vida. Es más bienaventurado antes que esperar que Dios te dé, levantarte para darle a otro. Para que así esta creación que anhela la manifestación de los hijos de Dios pueda ver una Iglesia viva, próspera, bendecida. Una Iglesia que se pone en pie y que demuestra a la sociedad que se puede vivir de otra manera. Es un pensamiento, una reflexión, una idea. La Iglesia no está para estar quieta y cerrada, la Iglesia está para ser activa, presente y viva. Gracias por compartir conmigo esta mañana estos pensamientos en palabras en tiempos que corren.